Uno de los mayores atractivos durante la Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón es el trapiche artesanal. Precisamente como cierre de las actividades se llevó a cabo un particular concurso con cuatro dirigentes, Henry Acuña, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Loyón. A ver, Henry, un aplauso para Henry, a ver, un aplauso para Henry, cuidado con un golpe ahí, con la cabeza, un aplauso, son 30 segundos, Henry, yo creo que lo que va a hacer es salir ahogado. A ver, a ver, Henry, Henry, ese es para que corra bastante, que haga bastante ejercicio. Atención a la una, dos, tres, dos, uno, cero ya. Gustavo Arias, presidente de la Asociación por Reactivación. Ok, ahí viene Gustavo, a ver, aplausos para que vean si termina, si termina como debe ser. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver, ya va a botar el trapiche, le está haciendo más movimiento que los güeyes. Maravés, estamos listos, ya, tiempo, tiempo, tiempo. Jorge Monge, presidente de la Asociación de Inquilinos. Ok, vámonos, ahí viene Jorge, aplausos. Aplausos para Jorge, aplausos. Jorge, Jorge. Vamos, vamos. Ya se les está parando esto. Vamos, Jorge. Vamos a ver. No, no, sigue, sigue Jorge, ya, faltan cinco segundos. Listo Jorge, ya, 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 tiempo. Luis Guillermo Solís, presidente de la República. Inicie. Ahí va, ahí va. Nada menos el presidente de la República, vean ustedes. Eso es aplauso y medio lo que merece. Tener nosotros el Pérez de la Asociación de Inquilinos, el presidente de la República que está con nosotros haciendo esta frase. Esto es maravilloso, necesito agradecerle a Neucoñez, aquí va la comisión. No se preocupe, no se preocupe. Ya, 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 está bien, tiempo. Ok. Ese concurso dejó agotados a los participantes. La primera vez que lo hago, muy bien, muy bien. ¿Bastante cansado, agotado? Sí, es durito. ¿No lo hicieron? Es durito. ¿No lo hicieron? 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 Por decirse que no me pusieron el yugo. ¿No lo hicieron con la presidencia o este trabajo que está más duro? Este está más duro. ¿Alguna vez en la vida había hecho ese tipo de labor? No, 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 nunca. Siempre había hecho, siempre había visto a otros de cuatro patas hacerlo por mí. Muy bien, muy lindo. Agradecerle públicamente al señor presidente de la República haber sido tan humilde de aceptar nuestra invitación de chiturar caña al estilo de hombre. A la fuerza de hombre, más bien. Yo todavía estoy ahogadito de la participación que tuve. Pero es una forma también expresiva, cultural. En el tiempo pasado, los campesinos llegaban a un trapiche, no estaban los bueyes, pero sí llevaban cuchillos en el cinto, cortaban la caña y se ponían de acuerdo y cinturaban la caña entre ellos mismos. Eso expresamos hoy. ...mercado. Así es que ese es el papá de la criatura que se celebra todos los años. ¡Gracias, gracias, gracias! Dice Gustavo que vamos a dar la cara.